Cayeron dos hermanos que asaltaron 24 tiendas Tambo en dos meses. Uno de ellos era un soldado que antes estuvo preso. Solo tenían en la mira a esta cadena de tiendas. Hora y días específicos. Conocían cada local a la perfección. Domingo 7 de octubre, 6 y 10 de la tarde. Ingresa este hombre de casaca negra mientras el personal realiza limpieza. Detrás aparece su cómplice y con su arma de fuego logra amedrentarlos. Mientras su cómplice ya está en la caja registradora. El hombre de gorra y casaca negra coge una bolsa de la tienda y empieza a meter dentro el dinero. Al ver que hay muchas monedas, saca el organizador y en el piso vacía todo el dinero. Mientras desde el otro lado del mostrador, el hombre de casaca blanca le indica al trabajador que abre la otra caja. El delincuente amarra la bolsa y sale del local. Exactamente la misma modalidad repiten estos delincuentes, una y otra vez. Pero eligieron los domingos para cometer sus asaltos. Esta vez en el distrito de Barranco, domingo 14 de octubre, 7 de la noche. Si creemos que la gran afluencia de público en el local sería impedimento para ellos, nos equivocamos. Observe al hombre de casaca de cuero. Tiene un celular en la mano y va haciendo notar su presencia ante los clientes. Advierte a los trabajadores que se trata de un asalto y va directo al mostrador. Mientras su cómplice de casaca rosa parece amenazar a un cliente. Al observar que no lo obedece, saca su arma de fuego. Ancianos y adultos de inmediato se esconden entre los estantes del local. En la bolsa amarilla, el delincuente va llenando todo el dinero de la venta del día. Ya estaba saliendo cuando su cómplice le pide elegir un trago. En el local de la avenida Villarán, los delincuentes además roban las pertenencias de los clientes, quienes son obligados a entregar sus celulares y billeteras. En cada distrito, para los comerciantes, clientes y transeúntes, esta situación es constante. Sí, es segunda vez que asaltan el tambo y toda la zona realmente es surquillo y no hay ahora una zona especial o específica. La delincuencia está en todas partes. Las chicas que atienden ahí y un muchacho también se mueren de miedo, pues, ¿no? Están muertos de miedo. Y poco a poco van a seguir espantando a la gente, al mismo público. Vienen armados y vienen con otro carro, digamos, motos lineales mayormente para, ¿cómo se llama? Para escapar. El siguiente día y está con el comentario que robaron el tambo, sí. Ya, ¿y cómo es la zona todavía? Como es siempre, como en cualquier sitio, picante. ¿Constantes robos? Sí, constantes, todos los días. ¿Con qué modalidad en todo? Con moto, auto, de todo. Este robo en la avenida Petit Tuars fue el último atraco de estos delincuentes. La policía fue alertada de lo que ocurría y los detuvieron cuando salían con el dinero robado. Tal como detalla este parte policial, uno de los sujetos apuntó en la cabeza a un suboficial para evitar su detención. Fue necesario realizar disparos al aire para poder reducirlos. Tambo de la cuadra 13 en la avenida Petit Tuars. Cuadra 15 de la avenida Canadá en San Luis. Y la cuadra 9 de la avenida Villarán en Surquillo. Esos son algunos de los 25 locales asaltados de esta cadena de minimárquets en la ciudad. Se trata nada menos que de dos hermanos. Michelle David Chávez Vallejos, de 39 años, alias Chino Cajonero. Y Hernán Alberto Chávez Vallejos, de 44 años, alias Cachaco. Ambos pertenecían a la banda delincuencial Las Lechuzas del Tambo. Fueron denunciados por robo agravado y puestos a disposición del Ministerio Público. Un empresario necesitó más de 100.